de contacto con Iván Lima, quise con Iván Lima entregarle los documentos, aparte de eso, hacer otras denuncias que había yo sufrido, algunos atentados, intentos de asesinato y todo ello por parte del propio Murillo, cosa que estaba en conocimiento de la Francería del Pueblo. Con ese motivo yo tomé contacto con el nuevo gobierno, especialmente con el Ministerio Público, porque si una causa no sigue su curso, no hay acción del Ministerio Público, la Fiscalía lo abandona, prácticamente esos casos se abandonaron una vez que entró Luis Arce al gobierno, ¿no? Entonces yo intenté persuadir a este gobierno de que reactiven esos dos casos en Cochabamba y en La Paz, y no me hicieron caso, le mandé un par de mensajes a Iván Lima, él me aceptó una solicitud de amistad que le hice en Facebook, y cuando le expuse el problema me bloqueó, me bloqueó, eso fue más o menos en diciembre del 2000, poquito tiempo después de que haya ascendido al gobierno con este señor del Ministro de Justicia. Entonces yo me quedé frustrado, y finalmente esos dos casos en las Fiscalías de Cochabamba y de La Paz prescribieron, se han extinguido, ya no hay casos, ya no hay manera legal de enjuiciar a Evo Morales por este asunto. Desde el momento mismo en que Murillo contaminó el expediente y desde que este gobierno no hizo nada para evitar que se extingan los casos, ¿no? Posteriormente tomé contacto con el vicepresidente David Chocohanca, eso fue en abril del 2001, unos tres meses después del intento frustrado con Lima, logré convencerle a Choquehuanca de que podamos reunirnos para que yo le entregue toda la información que tenía, no solamente sobre el caso de pedofilia, sino también un caso muy serio de extinción de una etnia en los Pacawaras, el exterminio de los Pacawaras en la Amazonía, que necesitan volver a su bosque originario en Pando y que están ahí languideciendo en Liberalta, ¿no? Desde hace unos 50 años, ellos necesitan volver a su bosque para recuperarse como cultura, como nación. Le dio toda la información a Choquehuanca y en el caso de la pedofilia, él me dijo que iba a plantar el asunto a Iván Lima, justamente, y yo le dije, Iván Lima, ya me, ya me, ya me, ya de goteco, Iván Lima, ¿no? Me dije, no, no te preocupes, justamente después de reunirme contigo, tengo una reunión con él, textual, ¿no? Y tampoco pasó nada. Estamos hablando hace más de dos años, ¿no? En 2001, tres años ya, que intente que el gobierno haga algo para impedir la impunidad de este compañero pedófilo, ¿no? Y cuatro años de este quintente con, uno y tres años de este quintente con Choquehuanca, y ahora se les ocurre, se les ocurre de activar un caso que prácticamente ya estaba muerto, ¿no? Un caso que está también en la investigación que nosotros hicimos, el caso de una niña de 15 años también en Yacuiba, ¿no? También hemos investigado ese asunto, la niña tuvo un bebé, una niña que ahora tiene ocho años ya, la chiquita esta, la madre, ya debe tener sus 24 años, ya es adulta, ¿no? Y este caso que nosotros también habíamos investigado y denunciado, lo reactivan con este asunto de Tarija, se siente, ¿no? Y de una manera totalmente ilegal, totalmente irresponsable, ¿no? Totalmente desjudicializada, no hay denuncia, para empezar, la niña no ha denunciado a Evo Morales porque es la madre de su hija, de su niña, no sé si Evo Morales ha estado cumpliendo sus deberes de padre para con esa niña que ya tiene ocho años, hay evidentemente un certificado de nacimiento que está con la firma de Evo Morales y la chica esta reconociendo la niña, ¿no? O sea, es una niña reconocida por el expresidente y no ha habido ninguna denuncia sobre este asunto de pedofilia ni de estupro, ha habido un intento en el gobierno de Añez, pero Añez tampoco ha manejado responsablemente el asunto, entonces casi cinco o seis años después intentan reactivar el asunto cuando es un asunto que ya está muerto, para empezar no hay denuncia, la víctima no ha denunciado en este caso reciente el de ayer y están enjuiciando evidentemente a los padres de la niña porque evidentemente los padres de la niña han sido cómplices de Evo Morales, la madre tenía muchas prebendas, tenía cargos públicos, era dirigente del mar, hay muchos casos de pedofilia que hemos investigado de Evo Morales, los padres son cómplices, ¿no? En el caso de la niña de Chapare, por ejemplo, los padres se han enriquecido loteando terrenos en el parque Tunari con el gobernador Canelas, por ejemplo, ¿no? En varios casos, hay el caso de un funcionario, alto funcionario que fue viceministro de comunicación conjuntamente con Iván Canelas, su hija llegó a ser diputada, ¿no? Y también sabemos que ha tenido alguna relación de ese nivel con Evo Morales y el hombre ha sido casi ministro, ¿no? Entonces, ese es el nivel de corrupción que ha desarrollado Evo Morales además usando bienes del Estado, ¿no? Usando prebendas, esta chiquita de Yacuiba, por ejemplo, era miembro de un grupo de seguridad de Evo Morales, la Guardia Judejín de Evo Morales, entonces estaba prácticamente, era como su guarda de espaldas, una cosa muy parecida a la de mamá de Gaddafi, muy a lo Gaddafi el asunto, sabemos que cada vez tenía una guardia de puras niñas, ¿no? Entonces Evo Morales un poco imita eso, pero sobre todo lo deplorable de esto es que el hombre utilizaba aviones del Estado, helicópteros de la Fuerza Aérea, aviones, aviones del TAM, utilizaba recursos de la Caja Chica del Palacio para hospedarlas en hoteles de cinco estrellas, el personal a cargo que les brindaban seguridad a las chicas, hacían operativos militares, la gente de Quintana, para que las chicas puedan entrar al palacio de manera furtiva, ¿no? Entonces era todo un aparataje estatal la pedofilia de Evo Morales. Y nada de eso se ha juzgado, nada de eso se ha castigado y todo eso te va a imponer. Y seis, siete años después quieren hacer algo para impedir su candidatura, me parece deplorable. Habiendo tenido ellos la información en su momento y habiendo, lo podían haber hecho en su momento, no les ha dado la gana. Y ahora lo hacen de una manera totalmente inmoral, totalmente sucia, ¿no? Y además sin ninguna perspectiva de que eso tenga un desemboque jurídico real, ¿no? No lo van a encarcelar a Evo Morales por esto. No lo van a enjuiciar porque ya el caso ha fenecido prácticamente. Lo único que están haciendo es generar una crisis nacional, una confrontación entre Evo Morales y Luis Arce, y esto va a derivar en la... en el acortamiento de mandato de... de... de Luis Arce, porque obviamente Evo Morales va a reaccionar, está fuerte en su movilización con Campesina. Él puede generar una subleza relación campesina, tiene respaldo militar, ¿no? Quien va a perder en esto es Lucho Arce, ¿no? Haciendo dejar aquí. Y por eso es que los cubanos y los venezolanos lo han apartado a Lima porque han detectado que Lima es el causante de todo esto, ¿no? Y finalmente si Evo, si Lucho Arce cae por todo este desbarajuste que está armando Lima, ni siquiera va a ganar Evo Morales el poder. El que va a ganar esto que aguanta, ¿no? Porque cuando si cae un presidente automáticamente es el vicepresidente que por sucesión constitucional ocupa el cargo. Si eso sucede, esperemos que se administre correctamente las elecciones del promiso 25, ¿no? Ese es el panorama que tenemos.